Hoy voy a crear Minecraft pero en videojuegos Y luego este juego profesional Votará cual construcción es mejor Y esta es la primera construcción de 3 más Que tendré que hacer, y para hacerlo mucho Más interesante competiremos contra Joel para ver cual de los dos lo hace mejor La primera construcción que tenemos es un Templo, así que lo que voy a hacer es Cambiar el templo por Jumbo Jus Aprovechando las torres Como si fueran sus brazos, después Haré su cabeza y la entrada que sea Por su boca, así que vamos a empezar Ponemos este comando de aquí y pam Todo cambiado por verde, ahora lo que tenemos que hacer Es cambiar todo lo demás, así que ya tendríamos toda La pirámide verde, ahora lo que hay que transformar es Estas torres en brazos y el Jumbo Jus Tiene como los brazos primero pequeños Un poquito más flacos y después gordos Así que lo que hay que hacer es esto Hacerlo mucho más grande, por aquí, cambiamos Todos estos bloques y ahora primero vamos a empezar a hacer Lo que viene siendo los brazos Ya tendríamos el primer brazo y creo que Eso lo tenemos que hacer igual porque en vez de torre esto Si que parece un brazo, así que lo vamos a tener que hacer Lo mismo aquí que aquí, ya tendríamos Los brazos, ahora solo queda hacer La cara de Jumbo Jus, entonces vamos a hacer Un cuadrado y de aquí una pedazo de boca Que es por la cual entraremos, vamos a hacer un cuadrado Desde aquí hasta Aquí, esta podría ser la cara Y queda bien, pero toda esta zona La tendremos que quitar, entonces que puede ser Esta zona como si fueran los brazos Ya tenemos lo que viene siendo la estructura Terminada, que falta hacer la cara Y la entrada, Jumbo Jus tiene una boca Gigante y ahora tiene unos ojos grandes También, no es aterradora pero me vale Después hay que poner dientes, ¡ojo! Lo veo, creo que queda mejor así, ¿no? Sí, y después hacemos la entrada por aquí Y ahora lo que hay que hacer es Todo el interior, entonces vamos a vaciar Todo esto de aquí, y esto sería todo lo que Disponemos para construir, y lo que Podemos hacer aquí, como es una pirámide Mantener el rol de la pirámide Como podemos ver, aquí está Lo que viene siendo la TNT, así que Primero la TNT se quita, y después Cambiar todo esto, desde Aquí hasta aquí, así estaría Ahora ponemos esto por aquí, verde Aquí vamos a poner un buen loot Bueno, en este caso, como es la termática verde Vamos a agarrar esmeraldas Ya tendríamos eso preparado Pero ahora lo que me falta es como Una pequeña decoración Vamos a ver cómo queda, por favor, que quede bien Porque si no, quedaría muy sosa por dentro Así que yo creo que De esta manera queda mucho mejor Ya se ve como un templo Ya estaría, yo creo que así está Muy, muy bien Pero claro, es Jumbo Joss Así que, ¿qué quedaría bien aquí dentro Para causar el terror? Colocar ahí abajo el Jumbo Joss Y mirad, chicos, quién está protegiendo Todo el loot Jumbo Joss Vale, yo creo que así Ya estaría más que bien Y tendríamos hecho ya La primera construcción El templo Convertido en Jumbo Joss Vale, y vamos a transformar La pirámide ¿En qué podríamos transformarlo? Tengo una idea Vamos a transformarla en boxy Vamos allá Así que agarramos Hormigón rojo Hormigón blanco Vamos a hacer primero La parte, parte Más frontal Ahí está Vale, ahora tenemos Lo que viene a ser La forma de la boca Y la forma de la cabeza Que la voy a hacer un poco más alta Perfecto, ahora simplemente Vamos a extenderla hacia atrás Tal que así Y tenemos lo que viene a ser El principio de nuestra cabeza Y ahora vamos a hacer Lo que viene a ser La forma de la mandíbula Y listo Ahora podemos empezar Con los ojos Boxy Boo Tiene los ojos tal que así Así que sí Está bien Ahí, que se esté mirando Entrar Perfecto Vale, ahora vamos a rellenar La boca Se sigue viendo Un poco aterrador Así que simplemente Voy a quitarle esto Voy a hacer los ojos Un poco más altos De hecho un poco más bajos ¿No? Vale, sí Se ve un poco más aterrador De alguna forma Y ahora obviamente Vamos a hacer el cuerpo Así que vamos a agarrar Hormigón azul claro Y hormigón amarillo Así que vamos a hacer El cuerpo de esta forma Vamos a rellenarlo Tal que así Y lo tenemos bien Ahora lo que voy a hacer Va a ser la estrella Y listo Tenemos la estrella Y justo en el centro De la estrella Vamos a colocar Este bloque Y este bloque Va a indicar Que sea la parte de abajo Y ahora vamos a hacer Las manos Que las manos de Boxy Boo Están espirales Y vamos a romper Todo esto Para dejarlo plano Ahí está Vamos a hacer Lenta lentamente El muelle Y creo que Lo tenemos Más o menos Vale, he intentado Rediseñarlo un poco Me ha salido Más o menos Pero hey Por lo menos se ve Más como un muelle Y ahora en vez de manos Tan grandes Lo que le voy a poner Va a ser así Manos rojas Tal que así está bien Vale, perfecto Igualmente le vamos a poner Dentro de la boca Un acceso Así que por aquí Más o menos Ahora para el otro brazo Es muy fácil Simplemente lo copiamos Nos ponemos en este bloque De referencia Y aquí lo tenemos Vale, vamos ahora A añadir Lo que vienen a ser Los pies Tenemos los pies Todo listo Y perfecto Creo que nuestro Boxy Boo Está acabado Por fuera obviamente Ahora vamos a ir Al interior Y ahora desde este punto Que embarcamos antes Vamos a hacer así Y listo Lo tenemos Vale, ahora entonces Vamos a tener que bajar ¿Dónde está la salida? Tú te tiras por aquí Vas a caer Y aquí abajo Vamos a colocar A Boxy Boo Dios, vale, espérate Lo vamos a matar Y lo vamos a hacer Más bajo aún Y ahí lo tenemos Ahora vamos a colocar A Boxy Boo Ahora sí que entra Lo veo bien así terminado Creo que me gusta bastante La forma en la que he hecho El Boxy Boo Así que así se queda Vamos a la siguiente construcción Que tiene que ser la aldea Para la segunda construcción Tenemos la aldea Y lo voy a transformar En el parque Ya que es como si fuera Su casa O algo así Así que vamos a empezar Y lamentablemente No me vale nada de aquí Vale, ya tendríamos Lo que viene siendo El suelo Que es jardín Ahora lo que vamos a hacer Es colocar paredes En todos lados Para crear el cielo Como lo tienen En Gartelon Pac-Man Así que seleccionamos Toda esta parte de aquí Y vamos a recrear el cielo Aquí, perfecto Así lo tendríamos Ahora solo hay que rodearlo todo Y después hacer como un par de escalones Para darle un poquito De profundidad al cielo Vale, ya tendríamos Lo que viene siendo El suelo de Césped El cielo Y he puesto un par de luces arriba Así que ahora solo faltaría Añadir un río Que hay por aquí La zona de juegos Y decorar todas las paredes Como si fuera un bosque Así que vamos a ello Vamos a comenzar por el bosque El bosquecito Vamos a hacer como si fuera montañitas Lo podemos poner también Un poquito de lana Para que le dé un poquito De juego Ya tendríamos como un bosque Perfecto También vamos a poner flores Yo creo que quedaría muy bien Ahora solo hay que llenar Toda la habitación Así que vamos a ello Mirad como está Y ahora lo único Que nos queda construir Es el parque de juegos Y vale Lo primero que vamos a hacer Es como si fuera el río Yo creo que así está Muy bien Y ahora lo que vamos a hacer Es colocar un puente Aquí es por donde puedes atravesar Porque claro Si te caes aquí Te ahogas Y ahora por esta parte de aquí Voy a poner un par de mesas de picnic Perfecto Y aquí tendríamos la primera mesa Para comer Para almorzar Para hacer lo que quieras Pero me parece muy sosa Así que creo que voy a añadir otra Por aquí Y oye Me gusta mucho Ahora lo que podemos poner En este hueco de aquí Es tipo Un árbol O sea es un árbol así tipo Seco Ok Perfecto Me gusta Y después aquí Con este material de aquí Lo que vamos a hacer Es recrear como si fuera una cascada Vale Vale No pero ya parece que el agua sale de ahí Me gusta mucho eh Me gusta mucho como me está quedando Y oye Ese árbol me ha gustado Así que voy a añadir otro por aquí Y me ha quedado bien Ahora solo quedaría En este lado de aquí Hacer toganes Columpios Todas esas cosas Así que Vamos a ello Añadimos este muro aquí Esto como si fuera el balancín Y vamos a hacer un balancín Mucho más largo Y yo creo que Ahora Con esto Y con todo esto Ya estaría Y así es como quedaría Nuestra aldea Recreada en Garden of Bambam Pero claro En el juego Están los monstruos esos ¿Qué tal si Los añadimos? Vale Y ahora si Mirad a quien tenemos aquí Uno Dos Y oye Tiene uno pequeñito El pulpo también Y ahora si Que es el parque Como en el juego Así que ya tendremos La aldea Hecha 100% Vale Y aquí creo que voy a hacer Mmm ¿Qué podría quedar bien? Uy ya lo sé El tren de Poppy Playtime Vale pues antes de hacer nada Vamos a hacer aquí Las ruedas Ahí lo tenemos Vale pues ahora Vamos a hacer los vagones ¿Y cómo hacemos los vagones? Pues muy fácil El primero lo vamos a hacer amarillo Así más o menos Yo creo que está bien Y ahora simplemente Tenemos que hacer la caja Así que vamos a agarrar rosa Y lo hacemos de 3 bloques de alto Y ahora vamos a colocar La otra capa No me gustan las ruedas Así que voy a desvariar Un poquito del diseño original Así que vamos a hacerlas así Así mucho mejor Así Mira 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 Como ha cambiado el diseño en nada Y así está el primer vagón Vale vamos a copiarlo Ahí está Pegado Listo Y ahora este vagón Lo vamos a hacer de concreto azul Ahí está Vamos a pegar el último Que este también Lo vamos a cambiar los colores Así que venimos por aquí Y aquí ponemos Barra barra paste Ahí está Lo tenemos Mirad Dios Pedazo de tren eh Y ahora solo falta la locomotora Así que vamos a hacer La rueda más grande Ahí está Vale vamos a empezar Con la locomotora Creo que deberíamos de hacerla Tal que así Y lo tenemos Mirad que pedazo de tren Dios Pero eso obviamente no es todo Primero vamos a limpiar Toda la aldea Para que deje espacio Voy a copiar toda la vía Tal que así Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser unirlo Porque esto no tiene sentido Y ya lo tenemos Está bastante bien Vale Pero ahora vamos a hacer una cosa Obviamente Este diseño para la estación Creo que me ha quedado bastante bien Si me gusta más así como queda Vale Ahora vamos a simplemente Añade unos soportes Y tenemos lo que viene a ser La estación hecha Mirad 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 Que chulo Copiamos esto Y lo pegamos en la de al lado Y bueno Pues creo que vamos a pasar A la siguiente Porque este ya está tremendo Mirad que dos pedazos de construcciones Clemente No nos va a poder ganar Vale La siguiente construcción Es la strunjol Así que la vamos a modificar De manera parecida A esa Vamos a agarrar todo el techo Y lo vamos a cambiar por cielo Vamos a añadir Árboles Flores y plantas Por alrededor De las paredes Y lo que vamos a conseguir Es que vamos a modificar Todos estos caminos Para que sean más tipo laberinto Hasta llegar al portal helen Así que lo primero Que tenemos que hacer Es sustituir todos los bloques Por concreto azul Mira mejor que el azul Lo vamos a cambiar por verde Ya tenemos el cielo Ya tenemos el cepet Y ahora solo nos queda Ir por dentro Y añadir árboles Pero para ello Lo que tenemos que agarrar Son los colores principales Tenemos estos colores Que son para las flores Césped Hojas y árbol Y empezamos a modificarlo También en vez de lava Tiene que haber agua Vamos a decorar primero Esta sala Que es la más importante De todas Hay árboles Hay rosas Y después aquí Lo vamos a hacer Sin escaleras Ahora lo único Que tenemos que hacer Es cambiar todo esto de aquí Hacerlo también Un poco como si fuera Un laberinto De momento tenemos Toda esta parte Perfecto Y todo tiene que ser De la misma manera Flores Árboles Y chicos Acabamos de terminar La stronghold Así se vería por dentro Muy chulo la verdad Muy colorido Pero claro En una stronghold Siempre hay mobs Que te quieren matar Ya que es la última fase Para pasarse el juego Así que vamos a añadir Unos cuantos Bam bam Para hacerlo más difícil Vale Y aquí tendríamos A los monstruos Miradlo Miradlo por favor Da miedo Creo que había más por aquí Aquí mirad Mirad Y por último Tendríamos persiguiéndonos También por todos lados Miradlo Ahí está Es que no voy ni a entrar Porque da miedo Con esto Sería mucho más difícil Llegar al portal Vale Y creo que la stronghold La vamos a convertir En los conductos de ventilación Así que vamos a ver Vamos a ver Tenemos 3 de ancho Vale Entonces lo que podemos hacer Es como en el juego original Que te esté persiguiendo Hiwagi Tú tengas que llegar A lo que viene a ser El final de la stronghold Cuando llegues aquí Que se cierre la puerta Nada más pulses Un mecanismo de redstone Y él está arreglado Por dentro Todo un poco Para que parezca Pues una fortaleza nueva Y ahora vamos a hacer Los conductos de ventilación Primero obviamente Vamos a quitar Todo esto Que quede como un conducto De ventilación de verdad Y perfecto He dejado todo Con un montón de pasadizos Para que Clemente Se pueda perder fácilmente Pues mirad Por aquí se entra Tendremos que venir Todo por aquí Y después de este largo 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 camino Por fin llegas a la stronghold Y ahora vamos a diseñar ¿Cómo va a ser el conducto? Lo primero es que Solo creo que debería ser De hierro ¿No? Y los muros Creo que de pizarra profunda ¿No? Así que vamos a poner Barra set Ahí está Sí, yo creo que así Y creo que no me convence El hierro Así que vamos a quitarlo Este me convence más Así que lo vamos a dejar así Y vamos a poner El contorno rojo Tal que así Y listora Se ve perfecto Esto da mucho miedo Perfecto Pues mi idea es que Vengas por aquí Te tires cuando venga El Hiwagi Y estés aquí dentro Y aquí es cuando Te salves Porque no puede bajar Y ahora voy a añadir Estas pequeñas capas De cristal Para que mirar Que el efecto queda Cuando vienes aquí dentro Y listo Con esto tendríamos Terminado Nuestro mega laberinto De Hiwagi Perfecto Ahora se nos falta A Hiwagi Pero lo agregaremos Cuando vengan los jueces Así que de momento Nos vamos a agregarlo Y vamos a ir al siguiente Y es nuestro último Esperate Este no Este es este Y pasamos a la última estructura El portal O la casa del guarden Así que vamos a eliminar La completamente Porque no nos sirve Absolutamente de nada Y ahora lo que vamos a hacer Es como la parte final Donde está El pollo gallo A un lado Y nosotros Tenemos que ir Por unos puentes Que van apareciendo Pero claro Si nos caemos Morimos Así que lo que vamos a hacer Es un agujero Hasta abajo del todo Y un parkour Y hacemos un pedazo agujero Que como te caigas Mueres literal Ahora que tendríamos que hacer Rellenar Todas las paredes Con hormigón blanco Y después el techo Lo vamos a poner De gris Y así es como quedaría Un cuadrado Con su techo Y aquí está La caída al vacío Ahora solo hay que hacer Como un parkour Donde a este lado No se esperará El pollo asesino Así que vamos a construirlo Todo Para que sea Muy 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 difícil pasar Vale Le voy a dar una gordura Más por aquí Y con esto ya tendríamos Hecho el conducto de ventilación Y ahora Como en el juego Esto tiene que ser De color morado Perfecto Y ahora lo que falta Obviamente porque si no Nos vamos a caer Son unas vallas por alrededor Que no haya ninguna desgracia Y nos quigamos Vamos a poner decoración Aquí Y después ya nos liamos Con el parkour Y con esto ya tendríamos Como si fuera Una luz y ventilación Por alrededor Y ahora sí que tendríamos Todo hecho Y únicamente Faltaría Hacer el parkour Vale Ya tendríamos El principio Y el final Ahora solo falta Colocar un par de bloques Para hacer un parkour Hay que hacer que se pueda Saltar Por aquí Perfecto Y por último Tiene que llegar aquí A ver Puff Se llega justo Y ya te lo pasarías Y después de pasarte el parkour Te va a esperar La gallina tenebrosa Esta que te va a matar Pero mirad Que chulo que está Por favor Yo creo que me ha quedado Idéntico al videojuego Así que Ha quedado Perfecto Y con esto Ya tendríamos Todas las estructuras Hechas Y ahora vamos a ver Si le gana yo él La ancient city Del warden Vale Pues vamos a remodelarla Y creo que tengo una idea Voy a hacer la fábrica De poppy playtime Vamos a empezar Con la entrada principal Así que vamos a hacer así La puertecita Vale Ahora voy a rellenarlo Creo que los muros Van a ser blancos Ya veremos Vale De momento me ha quedado Así la fachada principal Que la he hecho así un poquito He hecho solo la cara de adelante De momento Pero creo que me ha quedado Bastante bien Le he puesto ahí una P Y de momento yo creo que está quedando Bastante bien Intentado hacer los arcos Al final le he cambiado un poco esto Y en fin Ahora voy a extender la fábrica Porque ya os digo Esto es un plano Y debería empezar con el interior también Así que vamos a hacerlo Para la zona principal He añadido estas especies de vallas Con el dibujo de Haywagi El suelo lo he decorado así un poquito Y le he puesto este techo Que creo que queda muy fachero Y de momento he terminado Estas dos partes de aquí Que como podéis ver Ya quedan bastante facheras Ahora solo me quedaría Empezar con la cúpula Así que vamos a hacerla por fuera Y listo Como podéis ver Tenemos aquí la cúpula Ya hecha Que es una mega cúpula De momento no tiene nada Está vacía obviamente Pero bueno Vamos a decorarla ahora En un segundo Y listo Mirad como ha quedado Dios Que pedazo de cúpula Nah, nah Esto es brutal eh Como no gane esta Me mato eh A mí me gusta bastante Así que ya por fin Tiene terminado Mi mega fábrica de Haywagi Casi se me olvida Vamos a añadir unos cuantos mobs Antes de que se dé cuenta De que esto está vacío Vale, vale, vale Es verdad La fábrica del Warden Vale, vamos a añadir En esta sala Este grandullón En esta vamos a añadir a Poppy Vale, y en esta última Vamos a añadir a Mommy Longlegs Ahí está Ahí perfecto Se va a tener que enfrentar a los tres Vale, uh Menos mal Vamos a esperar a Clemente Y a ver que dicen los jueces Creo que voy a ganarle Agüita Aquí tenemos el templo Que había que transformarlo En la temática de cada uno Y yo era Garten of Wamban Así que mira Qué templo más chulo He construido ¿Qué se supone que es esto? Se ve horrible No, 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 no Mira, mira, mira Mira por aquí arriba Es Jumbo Boss Aquí están los brazos Que representan las torres Ya, ya, ya Mira, mira, mira Vente, vente por aquí A ver Eh, la verdad No parece una pirámide Del desierto Clemente ¿Cómo que no? ¿Por qué tiene la cabeza Tan alargada? A ver Venir para adentro Se ve de color verde Está bien Mira Ahí está el tesoro De los templos Que lo custodia Jumbo Boss Es Jumbo Josh Madre mía Pero no me hace nada Oh, me quedo en sus emeraldas Vamos No ataca Jumbo Josh Que no vale robar No vale robar Que no vale robar Pero si se deja robar Mira, le rompo los cofres Es estúpido Es estúpido Jumbo Boss este es estúpido Que tanto eres Jumbo Josh Espero que el tuyo sea mejor Joel Porque madre mía Ese Jumbo Josh no hace nada Sí, ya verás Ya verás Ven al mío Vamos a ver Te va a encantar Antes de que vayas a ver El templo de Joel Ponte aquí Y como experto tienes que dar una nota Mmm, déjame pensar Técnicamente es una pirámide Pero la verdad no me gusta mucho Además este personaje Me ha dado muchos problemas últimamente La verdad la cara también está un poco rara No se asemeja mucho Te voy a dar un 4 sobre 10 Vamos, vamos Bueno, bueno Por lo menos un 4 Aunque Es mentira todo lo que has dicho Ya que sí que se parece un montón a Jumbo Josh Clemente no se parece Bueno, bueno, bueno Ya veremos Vamos a la siguiente Palagüita Aquí tienes la mía Uh, esto promete No como la de Clemente Oye, 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 oye Es que es igual que la mía Claro, porque era lo mismo Clemente Me has mandado a construir un templo del desierto Este era un templo del desierto Y lo has convertido en Boxibú Ya lo sé Agüita Que es una idea brillante Sí, la verdad Y a mí me gusta mucho más Poppy Playtime Que Garten o Bambam No, pero eso es trampa Tienes que juzgar a los dos por igual Mira Agüita Y puedes entrar dentro Mira, te voy a dar esto Y vas a poder tener una aventura increíble En esta estructura Ya verás ¿Cómo que voy a tener una aventura increíble? Yo no quiero tener aventuras increíbles Pasa para abajo, ya verás ¿Qué es esto? Y ahí está Boxibú Te vas a tener que enfrentar a él Para conseguir todo Y es ultra fuerte Te va a matar ¡Vame a matar! ¡No! ¡Ah! Y Boxibú te ha ganado Tienes que vencer a Boxibú Pero es muy complicado Por eso yo creo que esto es una gran aventura Para poder jugarlo Ah, bueno Pues me pongo modo creativo Y lo mato Bueno, bueno, bueno Tampoco sé para tanto, ¿eh, Joel? Sí, sí, pero en la tuya ni lo mató, pendejo Porque era amigable el mío Entonces, ¿por qué guarda el templo un bicho amigable? Lo va a dejar robar a cualquiera que entre, Clemente Bueno, 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 bueno Déjate de tonterías Y bota, Aguita Ya que esta construcción tampoco se parece a un templo, ¿eh? Me encanta Boxibú de Poppy Playtime 100% Joel, un 10 ¡Vamos! Un 10 ¡No se parece a un templo! He ganado esta ronda, Clemente Let's go Aguita, en la segunda construcción tenemos una aldea Y yo, como en Garte de Nueva Bamban La aldea es el jardín Pasa por aquí Vente Joel, tú también Y mirad lo que he construido A ver Vamos a ver Aunque, bueno, por fuera no se ve nada mal Y esto de dentro Oh, bueno Se parece bastante al juego original Es igualito Mira, mira, mira Tienes aquí los toboganes Incluso, mira, mira Está el pollo Aquí hay un pollo montado en un pollo ¿Qué narices? Ven, 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 Aguita ¿Pollo pila montado en un pollo? Eso no lo tiene cualquiera Mira, mira, mira Qué chulo Eh, que se quede el pollo Dele agua, dele agua Bueno, el interior no está nada mal Y los mobs también están bastante bien Pero he de reconocerte Que el exterior, Clemente Es horrible Lo puedes haber hecho un poco mejor Es igual que en el juego Eres un quejica, Aguita En el exterior Perdona No sé Haberlo hecho un cartel Bueno, bueno, bueno No pidas tanto Súbete aquí Y vota Espero que se hará bueno, eh Espera a probar ahora En esta ronda El exterior me ha gustado mucho menos Que la pirámide Y el interior me ha gustado bastante más Los mobs están mejor Y encima has hecho dos Te podría dar un siete Pero El exterior es horrible Así que te voy a dar un 4,9 ¿Cómo que 4,9? Apruebame por buen comportamiento A un 5 4,99 ¡No! Bueno, si me porto bien Seguro que va a probar Esto es como un clásico Bueno, vamos a ver la de Joel Ya verás, ya verás Te voy a volver a ganar, Clevete ¡Ja, ja! Y bienvenido, Aguita A mis trenes de Poppy Playtime Es una estación entera Oh, Dios mío ¿Y originalmente esto qué era? Esto era una aldea Y como puedes ver Tiene un montón de sitio Para que los aldeanos Construyan sus casitas Aquí dentro ¡Wow! Increíble Puedo entrar al tren Pero, pero Está vacío, ¿eh, Joel? Exacto Para que los aldeanos Se puedan mudar Yo quiero dejarles Que construyan lo que ellos quieran Claro, tiene sentido Tiene sentido Por eso está vacío La verdad La construcción está muy bien Trenes de Poppy Playtime La verdad Muy fiel Sí, sí La verdad Me ha gustado Me ha gustado Para, Aguita Pues entonces Vota a ver Qué nota le das a esto No tengo nada más Que decir, señoría Un 10 ¡Vamos! Pero si lo mío Era mucho mejor Me gusta ganar, Clemente ¡Ja, ja! No, la verdad El tuyo por fuera Era horrible Tienes comprado Al juez seguro En la tercera construcción Había que reformar El estronjol Así que Mira, mira, mira Con la temática De jardín Sé que se aparece Un poco al anterior Pero Está muy chula Y de hecho Ha reutilizado el fondo Clemente Y una pregunta ¿Cuál es la entrada? Mira, ven Es secreta Por aquí Por aquí Por aquí ¿Pero qué dices? Si no tenía entrada Estúpido Entrada secreta Sí, Clemente Por eso da A mitad de una valla De la cárcel Seguro Vale, pero si te das cuenta Es igual que el astronjol Porque es muy laberinto Y mirad, mirad, mirad Toda la Por aquí, ¿no? ¿Y eso? ¿Qué es esto? Otra entrada secreta Ya, claro que sí ¡Oh, oh! Mira, 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 mira Mira, mira Ojo, ¿eh? ¿Quién le pasa a Bambán? ¡Bambán! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Me ataca! ¡Me ataca! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡No! ¡Me ha matado! ¿Ha visto qué chulo? Y encima Mira, mira Ven, 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 ven Aquí con el portal de Elen En vez de fuego hay agua O sea, está muy, muy, muy chulo Ha reutilizado ¿Sabes que has reutilizado el exterior Y lo has puesto en el interior Y queda horrible? Pero lo he hecho bloque, bloque O sea, has tenido su esfuerzo La verdad No me lo creo, Clemente Pero bueno Vamos a juzgar Vale, Agüita Sé que es un poquito el exterior Igual que al otro Pero tiene sus cositas por dentro Y incluso Están los personajes ¿Qué nota me das? ¿Quieres que te sea sincero? No Miénteme Te voy a hacer sincero, Clemente El exterior Es feo Pero feo, feo, feo Con ganas No tiene entrada Que sí que tenía entrada Si las has hecho en el momento Que me estabas contando Espero que las tuyas sean mejores, Joel Ya verás, ya verás Sí, las mías son mucho mejores, Clemente Las tuyas son muy malas A todo esto ¿Qué nota? Te voy a ser 100% sincero Sí, 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 sí Dime, dime, dime Un cero Vamos a la siguiente ¿Cómo qué? Ah, vamos Bienvenidos Esta vez Este sí tiene entrada Como podéis ver A el escape de Poppy Playtime El escape Me encanta escapar Y sobre todo de Poppy Playtime Vale ¿Y cómo que este es el escape, Joel? ¿De qué tengo que escapar? Esto está demasiado normal Pues mira, sí Es muy normal Hasta que yo coloco este ¡No! Corre, corre, corre Ayuda, ayuda, ayuda Que viene Poppy Corre, corre Es un laberinto No puedo hacer nada Es imposible que escapes Cuidado, lo tienes detrás Agüita Oh, no puede ser Dios mío Recta final Lo tienes justo detrás Ahí viene, ahí viene Madre mía Let's go Y aquí como puedes ver Poppy no le gusta el agua Entonces aquí te puedes Refugiar a salvo Y ver el infinito Muy bien, Joel Me ha gustado mucho La temática de tu construcción Voy a hacer una entrada secreta Pues vota aquí A ver qué nota le das Mira, no se ve nada mal Sí que es verdad que por fuera Es un poco pobre Pero por dentro Es muy fiel al original Y el Huggy Buggy está bastante bien logrado Así que Te voy a dar Un 9,99 Vamos Te he vuelto a ganar Por tercera vez consecutiva Clemente Madre mía Ya hay que ser malo Construyendo Clemente Dios mío Bueno, no te rías, Joel Que en la última te voy a ganar Estamos en la última construcción Que había que reformar Y era el portal del Warden Y lo he transformado En el minijuego Del pollo este Mira, 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 mira Oh, bueno No está nada mal El exterior está Bueno El exterior Literalmente El exterior no hay nada Bueno, el interior está Bien Está bien recreado Y encima hay un parkour Claro, claro Esto es como Como la vida misma, Agüita Hay que fijarse en el interior Vale Mira, vamos a hacer una cosa Si consigo pasarme a la primera Te doy un 10 Si no lo consigo Te doy un 0 Vamos para allá Pero tendría que ser al revés Vamos, vamos, Agüita Tú puedes Vamos No, 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 no Eso ¡No! Pero si era fácil, Agüita No, Clemente Era muy complicado Por eso Agüita se ha muerto Mira, ya casi me muero yo Y vamos a valorar la construcción A ver, Agüita No me juzgues por el parkour Tienes que verlo todo en conjunto Un 0 ¿Pero qué? ¿Otro 0? Vamos a la última de Joel Vamos Con un 0 no voy a perder Contra ti, Clemente Vale, Agüita Mira, la siguiente prueba Te vas a tener que enfrentar A los mobs De la guardia De Poppy Playtime Madre mía Es la fábrica de Poppy Playtime Ya quiero entrar Ponte en survival Y toma Te voy a dar esto Para que pelees contra los mobs ¿Cómo? ¿Que tengo que pelear? No puede ser ¡Cuidado que te ataca ya! Y ya viene uno ¡Corre Agüita! ¡Es Poppy! Vamos, acabo con Poppy ¡Go! Y aquí tienes al siguiente Al perro de Poppy Playtime Pues voy a acabar con él ¿Es un pigman? No es un pigman Es un zombie pig Julificado Como puedes ver Te está pegando Agüita Vamos, acabo con él Pero que no le mato Que no le mato, eh Que no le mato Hombre, porque es muy largo Y lo mata Y te queda el boss final ¿Cuál es el boss final? Te preguntarás ¡Es Mommy Long Leg! Dios, que increíble Pero tiene pinta de ser muy poderosa No sé si me quiero enfrentar a ella Vamos Agüita Enfréntate Enfréntate Voy a matarla ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado, cuidado Que te ataca ¡Ah! Esto es muy difícil Ojo ¿Estás a punto de matarla? Vamos, vamos Tú puedes Agüita Y let's go Lo has completado Y no solo eso Has salvado al popi rosa De todos los mobs Y por fin lo vas a poder liberar de aquí ¡Madre mía! ¡Perfecto! Te he salvado Ya te puedes librar ¡Vamos! A ver Venir aquí Agüita Agüita bota La última construcción de Joel La última construcción Ha sido la más épica de todas ¡Madre mía, Joel! Te has esforzado muchísimo Y has hecho a tres mobs diferentes ¿Qué digo? Tres ¡Cuatro! Has esforzado demasiado Y el interior Y el interior es bastante fiel Y el exterior se parece Le voy a dar Un 54 sobre 10 ¡Pero si solo había hasta 10! ¿Cómo? Me he vuelto a ganar, Clemente ¡Qué malo que eres! Eres muy malo Muy malo ¡No puede ser! ¡Me ha ganado! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¿Pero qué es esto? Le debí unos los diamantes Le debí unos diamantes ¡Corre! ¡Corre Agüita! ¡Corre! ¡Corre! ¡Lo tenías comprado! ¡No! ¡Ramposos! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí!